Estos son los temas del día. Javier Milei presentará el presupuesto 2025 ante el Congreso. Está previsto que el propio presidente se presente en la Cámara de Diputados el lunes 16 de septiembre. Según analistas económicos, la inflación será del 3,9% en agosto y el 3,5% en septiembre. El relevamiento de expectativas de mercado del Banco Mundial mantuvo sus pronósticos a la baja para los índices inflacionarios en comparación al mes anterior. Para 2024 esperan una caída del PBI del 3,8%. Por el juicio de YPF ordenan la entrega de chats y mails de funcionarios. La lista incluye altos cargos de los gobiernos de Javier Milei y también de Alberto Fernández. El objetivo es probar que la petrolera y el Banco Central son alter ego de la Argentina. El viento agravó los incendios en Córdoba y obligaron a cortar la autopista a Carlos Paz. Cuatro bomberos debieron ser hospitalizados al resultar heridos en el combate contra las llamas, uno de ellos de gravedad. Son más de 200 efectivos los que trabajan en el lugar. Argentina goleó 3-0 a Chile por las eliminatorias. Los goles fueron de Alexis McAllister, Julián Álvarez y Paulo Dybala, todos en el segundo tiempo. La próxima fecha será el martes ante Colombia. Para más información, visita Litoral.com. La próxima fecha será el martes ante Colombia.